Vale, estamos actualmente, ya no estamos ocultos Tenemos ahí un foco No pasa nada, vale, se va a meter pañándolo, ¿no? A ver si se mete, si se mete, si le... Que no... Disparo la cabeza sigiloso, nivel 2 completado, más 450 puntos, XD, muy bien, crack Vale, armamento ¿Cuál es luce? La verdad es que tiene que romper todas las luces que hay en todo el poblado este, pues es un poco eso, ¿no? Repito, la prueba de armas se ha pospuesto Me gusta disparar a ese a tope, además con el arma se iniciará, mola muchísimo Espacio... Nuevo dispositivo, granada de fragmentación, son dispositivos de destrucción muy potentes, ¿cómo se tiran? Hay mucha gente aquí, tú A ver si vas a parar aquí delante ¿No pasa? Vale, lo voy a pegarle Vale, estos son los ocultos Que no son chorradas, que me lo ha contado mi padre Vale, hay más y van a entrar en el barracón que estábamos nosotros antes Nos da un poquito igual Acaba tiene una granada, sí Aquí me ha escuchado algo, creo que hay alguien aquí en la derecha, ¿eh? Vale, pues no Vale, hemos cargado un montón, pero sigue vendo mucha más gente Entonces tiene que haber más gente por aquí Barracas del relé Aquí no Vale, este... Pero este... Ah, yo iba a decir, este está blindado, este cristal, este no Ya ves tú Toma avión Ala, a tomar por saco No, que potencia tiene Fischer, ¿no? Se ha cargado una barra de hierro ahí con las manos a tope Es que no veas tú Madre mía la precisión de esto Espera, muchísimas gracias a... Uy, César el Soto, madre mía, César el Soto, esa, dedicada para ti Lo he dicho, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Sin matar a... Es que no me haces gente, tú ¿Era este? Aquí, vale ¿Me han disparado? Ah, no, casi... Madre mía, qué susto me ha pegado Digo, si no suena, hombre, como van a descubrir de momento Espacio saltar, pero no me carga la ventana, ¿no? A ver, abro la ventana, vale Vale, ahora sí Vale La oscuridad Es nuestra amiga Vale, tenemos una escuta aquí, ¿eh? Corre, corre, corre Abre, abre Vale, acabamos de pasarlo por aquí, ¿vale? Vale Vale, por suerte Un segundillo, creo que hay alguien más Viene una detrás mía, vale No me lo he querido, tío Menos mal Por suerte, el disparar en disparo único ¿Qué dice, hombre? Vale, no, antes estaba, bueno Es bastante preciso Porque luego si disparas un par de balas y tal Eso se va a pequín ¿Veis? Así es bastante preciso Más o menos Más o menos calculas y tal Y va bien, ¿sabes? Pero en el momento que pones a disparar un par de tiros seguidos Las balas se van a Aparlas, vale Están aquí Está aquí, ¿verdad? Vale, pero ahí no puede pasar eso Creo que vamos a intentar despejar esta zona Uf, hay tres tíos aquí, vale Es que te ha visto eso Luces, luces, luces Corre, luces Corre Es que ha hecho ahí un amago, tío Yo pensaba, digo, va, me lo cargo y no se dan cuenta Si se dan cuenta, sí Ay, ahora no me funcionaba el rocón Corre Múvate Múvate, primo Ah, y eso Ah, porque esa es la última vez que me han visto Toma Viene por aquí ¿Va cómo disparan tú? Vale, pues poquito a poco No, me ha disparado, tío No, no quiero que me maten otra vez, tío No, 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 no Tío, con escopeta Pero ese de qué va Compañero Ruseado Ruseado, primo Vaya ruseadito La verdad es que el tema del sigilo Iba muy bien conmigo al principio Y luego ya no, ¿eh? Métete Vale Guau, estoy muy nervioso, gente Venga, recupérate un poquito Mantén por la puerta Fuera, perfecto Venga, venga Haz la misma animación Madre mía, creo que hemos acabado con todos ya, ¿eh? Casi se me va de las manos Ay, la madre que me mario Madre mía ¿Está abierto esto? Ah, pues si lo sé, me voy, tranquilamente Yo aquí esperando, ¿sabes? Mi coche está aparcado en fuera Aparcamiento principal Pero mucho me temo Ah, ¿hay más? Sí Ah, no 11-4 en la antena Perfecto Tía, la verdad es que el sonido Está a mi derecha Y así me daba, ¿eh? Si te has olvidado de contarme algo más Tenemos a uno No ¿Me han visto? ¿Me han detestado todos? Vale, no del todo Bueno, sí, pero no del todo Vale ¡Ay, me lo cae ahí! Entra, entra, entra ¡Toma! Que vas a matarte, flipado Si te has muerto ¿Qué vas a matar tú? Buah, son muchos, ¿eh? Vale, vine por aquí el izquierdo Viene aquí, viene aquí Joder, macho No, no, no interactúe más, se viene Vale, estamos en las sombras Viene por aquí otro Me han pegado, me han pegado Vale, tenemos uno al fondo Joder, lo peor es que me roben, tío Que es lo que están haciendo ahora ¿Puedo abrir esto? No, puedo abrir ¡Ah! ¡Ay! ¡A la primera hora! ¡Cala, escala, escala! Madre mía Toma Uf, se me va a dar como el culo, ¿eh? La verdad Juegos de sigilo Nunca me han gustado Me he atrevido Me he atrevido, mejor dicho Demasiado Al principio diciendo Se me va a dar guay Me gusta Se complica, ¿eh? Tío Vale, el truco es este, gente El truco es ir con el esto marcado Vale, no vamos a pegar ni un solo tiro ¿Qué? No ¿Puedo subirme acá arriba o no? Vale No quiere matar a nadie Pero tiene que matarlo No me deja pasar Me han visto ya No me lo creo Periodista musical ¿En serio? Pues el sigilo me lo paso yo Ya sabéis por dónde, gente Madre mía ¿Puedo pasar por aquí arriba o no? Por aquí, sí Eso, dispara, dispara Vale, no me han visto Me han perdido de vista No puedo pasar por aquí Perfecto ¡Tengo miedo! No me alisté para esto No, no, no Salta Estamos aquí en la gina Aquí no deberían vernos, ¿no? La verdad es que sí No me voy a negártelo La verdad Me están pegando una Vale, muchos, ¿eh? Espero que estés cagado de miedo Porque allá voy Estoy, estoy La verdad es que estoy cagado de miedo ¡Tío! ¡No! Te vas detrás de la mía ¡Corre! ¡Bájate! ¡Fisher! Vale, madre que me parió Uy, así que no me gusta Tanta paciencia, ¿eh? Estamos ocultos, ¿vale? No me han visto, ¿no? Vale, vale Madre mía, ¿eh? ¡Uf! Dice Modo sigilo de Melo Pegarte y ir a todo el mundo Exacto Es que Es que son súper ¿Sabes? Ah, pues yo no sé para qué apago eso Si no pasa nada, ¿sabes? Pues GG Madre mía, ¿eh? O sea, aquí ni un solo disparo Efectuado Sin que me descubriese Que me vaya corriendo, dice Venga, más luce ¡Hostias! ¡Hala! Me han visto ¡Ah, vale! Esto blanco es el último sitio Donde me han visto Vale, perfecto Me voy a disparar ahí, ¿tú? Vale Sigilo Mi mayor Delito Porque vaya tela No sé que puedas hacer ni una bien, ¿eh? ¡Vamos! 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 Si, es que no apunta bien este hombre, tío Perfecto ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Había La gente aquí con hacks A ver qué pasa, ¿eh? Ya Pero este no es el juego, ¿eh, amigo? Si, es que mira cómo dispara, tío Espérate que vienen por otro lado La de gente que hay aquí, tú Yo impediré que te disparen ¡Voy a entrar! ¡La que me están pegando, mijo! ¡Vamos! ¡Chequemos ahí! ¡Sal, se miran por otro lado! ¡Vamos a dar por culo a ese niño! ¡Uf! ¡Agáchate, Fiseropre! ¡Aburras a las ovejas! ¡Toma, flipao! ¡Toma, oveja! ¿Quieres más ovejas? ¡Eh, estás acojonado, ¿no? ¡Montón! ¡Uf! ¡No, ha sido un fastpick! No, no, el tío se me hizo un fastpito guapo, ¿sabes? Venga, recupérate Ya se lo quedará este, ¿no? Pues la verdad es que sí Porque esto me ha parecido súper fácil Y en ningún momento iba a morir, ¿eh? En ningún momento se muestra pantalla roja Fíjate que literalmente son Son 60 metros Que hay que recorrer un lado para otro Pues nada No sé qué para hacer una limpiada ¿Más? Madre Pero debo retrasar la llamada Que te prometo Déjate de jueguitos Y no vuelvas a llamarme Hasta que tengas a mi hija al teléfono No creo que se pueda poner Primera persona, ¿eh? A ver, si se pudiera Perfecto Pero no, no, no creo ¿Puedo subir por encima? No Vamos a traer música otra Toma ¿Le puedo dar ese? No, está en una valla Esa música, tío Ahí todo creepy Eh, eh, espérate Que voy a hacer esto buenísimo Eso va a hacer mi obra Buenísimo Esa música Ahí de pastillero total, tío Son 24 metros Recargamos Se armó esta güeya Sam Fisher Entró en modo diablo Hablo, hablo Uf, es que sé que no voy a pegarte Ahí está, le veo No, hombre, no Ya vino el tonto polla del tío este Corre, amigo Corre, corre Escondete, escondete, papá Escondete ¡Hostias! La verdad es que la idea es bastante interesante, eh No como otros juegos que son puto ridículos Aquí no Es como si tuvierais recuerdos de Vietnam, ¿sabes? En este caso, supongo que serán de su hija Porque está ahí una niña llorando Si estoy fuera subnormal Ahí está, ahí está Me dispara, a ver que lo veo Tía, me está veniendo muy nervioso esa mierda Vamos a entrar a tope ¿Crees que soy idiota? No pienso entrar ¿Cómo piquea tú? ¿Ha pegado alguna? Ha pegado alguna Apunta raro, tío Vale, sin bala, gente ¡Sin bala! Bueno, igual le quedaban un par de ellas, eh La verdad es que me van a dar muchísimos puntos, eh Porque me estoy cargando todo el mundo ¿Dónde era? Aquí, perdón Vale Sigilo a mí ¡Ja! Se habla Ah, perfecto He puesto unos pivotes Ve al coche de Green Perfecto Y esa transición Top, top, topocha, tío Toma Parkour Vamos a ver Tuve el Ferrari Yo no sé para qué se esconde Si no hay nadie en la base Me he cargado toda la base entera Uy Recuerdos de Irak ¿Qué tal está tu pequeña? Está estupenda Me ha mandado por email un dibujo Creo que su madre le ha ayudado un poco Joder Hace unos 20 años Autopista era muerte Digo Anilla Irak No te escriben No te escriben porque no sabes leer Tío Sí, reío Pero cuando salga de aquí ¿Te apuntarás a preescolar? Pues creo que hacen exámenes de nivel para entrar en preescolar Sam, no sé si Vic lo superará Va un poco ya tirones pero es el juego, ¿vale? Ahí va Inboscada Y ese, en plan Pero tiroteo y se va de pie tranquilamente, ¿sabes? El macho alfa Gorila de pecho plateado Sam confiaba en mí Sobre todo por lo que pasamos juntos en el golfo Y por eso me llamó Después de que Ser Eglon le montara aquel numerito Necesitaba que alguien le cubriera las espaldas Yo era el único que podía Joder, macho Madre mía Qué intenso Digo Anilla No, pero sí Eso existe realmente O sea, eso en Irak existe Digo Anilla Ay, venga, brazo Pocho pa' allá Uno voy a colombinar a coja tope Nástima que no puedo usarla, ¿verdad? Bueno, bastante más precisa Rescata al líder de escuadra Voy a hacer zoom ¡Oh, qué guapo! ¡Hola! ¡Guau! No me digas que podía hacer el zoom con la pistola Porque he sido muy mongolo ¡Guau! Me he quedado flipado, ¿eh? Solo cambia todo, tú Joder, anda que si No podía hacer zoom con la pistola Pues tenía la mira puesta, ¿eh? Voy a poner un poco más aquí Vale, son tres Cuatro Bueno, pero ahora que tengo esto Me lo hago easy Tiene que ir a la mapa Toma, a la mapa Claro, es que ahora que estoy aquí Con esta mirita Pues la cosa se... Vamos A mí, ahora Vale, ya hay dos Tres ¡Guau! Son varios Ese blanco no sé si es... Vale, es enemigo Pues fuera Vale, estaba pensando A ver si ese blanco es civil o algo Aunque tengo un arma Sabes yo que sé Pero no Luego ha empezado a apuntarme y tal Y pues lo mato Bueno, pero la verdad es que ha cambiado Drásticamente Ahí, ¿eh? El juego, ¿eh? O sea, el sistema ahí de apuntar y tal Digo, ostia Fíjate También siento que es por el tema de Disparates de cadera Conscienciador Se van las balas Vamos, a Pekín, tú Vale, más gente a la que matar Perfecto Mira Va el cul Dos, tres, cuatro, cinco Vale, son cinco Primero he cargado desde la derecha, ¿vale? ¿Le he dado? A ver, no te acabas, tú ¡Eh! La mira, la mira Para el cul Va a poner aquí He cubierto mi hijo Tenemos uno aquí El fastpick, bro Mira el fastpick Mira que fastpick Tiene que ir a alguien más, ¿eh? Por la música que me pone y tal Igual son refuerzos que llegan Ahí viene Ostia, que esto explota, tú Lo debería haber hecho antes, tú Pero esto es de ráfaga, ¿vale? Pero eso siempre dispara tres tiros Me voy a dejar apuntar por abajo, tío Ahora ¿Ha muerto? Sí En verdad podría ir apuntando así, ¿sabes? Se me ha hecho escuchar algo aquí a la izquierda Pero el sonido está un poco F Así que, así Dios, es buenísimo, ¿eh? Al competitivo, ¿eh? De Splinter Cell Vale, perfecto Pues let's go A Pro Liga, tú A Pro Liga de Splinter Cell De convicción Vale, hay dos más Vale, es que ahora mismo A mí en el chihiló Pues me vale entre verga y cero, ¿eh? ¿Está, tío? Ah, está quedante ¡Nos movemos, nos movemos! Fuera En verdad estoy todo el rato recargando Pero me acabo de dar cuenta que no tengo cargador O sea, que es un poco absurdo, ¿no? Ah, que punto un poco extraño ¿Sabéis? Ah, no tengo cargador en sí ¿Me han matado? No, no, no Ah, sí que tengo cargador No sé que vaya a darle, tío Es que la sensibilidad va un poco rara, ¿eh? Como que no va fluido en ese sitio Sino que va como... Sí que tengo cargador Parece que no me lo muestra Cúrate, hombre Registra los edificios Registro, registro Venga, cúrate, hombre Cúrate ¿No tengo de alma? Una pistola no me corriente, vale No puedo pasar por aquí, ¿no? Madre mía, no es que escucho ahí La doble Ah, no puedo hacer una cola atrás Vale, pues bajamos Me ha dicho que registe edificios Pero en este no es Es justo en el que me marca Guau, podría haber hecho ¿Qué dice tú, mierda? Vale, vamos a no perder de vista Este que está por aquí Que tiene que haber otro Tranquilito, ¿eh? Perfecto Mira lo... ¿Qué es eso? Ay, están torturando a alguien, tú Por la WiiWi ¿Cómo se entra? Ah, por aquí Apuntamos, apuntamos Hostia, pero ese que hace aquí Me ha hecho todo el baiteo, ¿eh? No me lo esperaba, tú ¿Dónde estoy? Ah, me han cerrado la puerta Perfecto Porque hay un fantasma Y me ha atristado ¿Me ha visto ya? Me ha visto ya Pues nada Pues sí que hay que hacer esto Más en sigilo Pensaba que era más Ir a saco paco Pero no Espera que se asome Vaya ¿Se revisa? Me vea como pegan, tú Luego es que la miren La tengo en Pekín Guau, pues menos mal Que me he quitado, tú Digo, yo creo que esto No tiene encegadoras, ¿eh? Toma ahí Fuego de cobertura Tengo que utilizar más El tema de las coberturas El tema de ponerme así En las paredes y tal Sigue atrás de lejos, ¿no? ¡Qué potencia americana, tú! Vale, venga Me tengo que acostumbrar El tema de las coberturas Es que mira La mira que te mete, ¿eh? Ponemos así Mita y mitad Bueno, justo A que me quite y aparece Está aquí, está aquí Vale, venga Venga, venga No hay nadie más, ¿verdad? Vale, no hay nadie más Abrimos Abrimos, puertita No creo que haya nadie más aquí Había ya muchísima gente Ah, esto es como Lo que va a venir Como que vemos visiones Del futuro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles serán tus órdenes? ¿A dónde os dirigíais? Dime ¿Qué órdenes teníais? ¡Hala! Rescatar Viene aquí, amigo Gracias Ah, claro Este es San Me acabo de dar cuenta, ¿sabes? Estamos jugando En la postura De nuestro amigo, ¿sabes? En la vista De nuestro amigo Vaya, he perdido ¡Suscríbete al canal!